Hoy es 7 de septiembre del año 2020. Estamos en pandemia. Estoy en mi casa. Me llamo Jiju Finke. Mi proyecto se llama Mesa Chica. Y primero trabajo en mi escritorio, donde escribo y pinto en pequeño formato. Después voy a la izquierda, a la habitación que tiene las telas de un metro y medio por un metro y medio. Pinto ahí. También hago escultura. Después bajo 16 escalones. Y voy hasta Hormiga Bar, donde desarrollo tragos y cocteles. Emocionalmente, es como si tuviera cuatro años. La pandemia me hizo acordar cuando negó en Misiones. Fue el 20 de agosto de 1965. Recuerdo mi perro. Herido, temblando de miedo, de frío. Gritando porque un puerco spin le había tirado tres púas. Recuerdo la cucha que le hicimos al puerco spin. Recuerdo la sangre en la nieve. El dolor, los gritos. El silencio con que caía lentamente la nieve. Vio una mata de azalea fucsia doblarse con diez kilos de hielo finamente molido y el monte como si estaba en un freezer. Después que se fue la nieve, la mitad de cada flor era negra, la mitad de la huerta era negra, la mitad de las mandiocas, la mitad de las frutas, la mitad de las hormigas. Hace cincuenta y cinco años de eso. Y yo lo traje a Mesa Chica. Mesa Chica es un proyecto de pintura. Con agua y respiración y la consideración de que podemos vivir hasta sesenta y cinco días sin comer. Podemos vivir hasta cinco días sin tomar agua. Y podemos vivir hasta tres minutos sin respirar.